Una imagen de un chico en un shopping de Colombia, muy parecido a Loan aparentemente, pero claro, la novedad es que la propia madre del pequeño dice que es él, que viendo la foto no tiene dudas. Bueno, viste uno, recién la veíamos a la imagen y decíamos, ¿es Loan? ¿no es Loan? Obviamente que todos queremos que Loan aparezca, lleva 50 días desaparecido y esta foto llega desde Barranquilla, desde Colombia, desde este shopping y obviamente que sus papás, su mamá hoy lo contaba en muchas entrevistas en distintos medios, se ilusiona. ¿Qué dice Fernando Burlando? Vamos a escucharlo a Burlando, recordemos, María Noguera, la madre de Loan, dice que no tiene dudas y de que este chiquito, nosotros lo ponemos con la cara un poco blurreada, un poco borrosa, según ella, él tiene la misma cicatriz en el rostro. Esto marcaba su abogado. Viernes 2 de agosto. Hay novedades. Aparece una fotografía de un chiquito, de una criatura, de las mismas características a Loan. Esto ha generado mucha inquietud en la familia, mucha expectativa. Inmediatamente, una vez que tomamos conocimiento de esta circunstancia y de cómo se encontraba la familia, la presentamos a la justicia. Informamos quién tomó esa fotografía que lo hizo en Colombia. Las particularidades del caso, obviamente, se las aportamos a la jueza. No hoy, sino ayer, ayer, hicimos esta presentación, donde le pedíamos que certifiquen datos. Cuestión que si no lo hace la justicia, y luego de certificar y realizar alguna pericia de tipo comparativa con esa fotografía, con Loan, si tenemos que viajar, vamos a viajar nosotros a hacer la denuncia. También le pedimos a la jueza una reunión. La mamá de Loan quiere ver a la jueza. Bueno, allí está, ¿no, Fernando, burlando un extenso mensaje que dio? Cerca de tres minutos dura este mensaje que dio a todos lados. Y obviamente con respecto a esta foto, donde muchos dirán, no, no es Loan, se nota que no. Otros dirán, sí, puede ser. Bueno, ellos tienen la esperanza. Habrá que ver y investigar. Lo llamativo es esto, que la propia madre diga con tanta vehemencia, la consultaron en una de las últimas marchas, la que fue en horas de la tarde de hoy, con tanta vehemencia, ese es mi hijo, no tengo dudas. Es cierto que solo está viendo una foto y que eso la puede llegar a confundir, pero bueno, una madre es una madre. Por eso insisto en que es tan llamativo que ella, aparentemente al menos, se muestre tan segura de que ese es su hijo. Lo más probable es que viajen a Colombia. Lo dijo Fernando Burland, ¿no? Claro, sí.